Hey yo, 2-0-1-3, en el micro, el CES Quiero lo que hago, si cojo el micro de pleno Hago lo que puedo para salir del suelo Pues un boli, un papel, lo usaremos de consuelo Ya no me caen lágrimas, ya no quiero tu pañuelo No, no hace falta nadie, mira, solo yo puedo Con constancia en el rap y los años que llevo Para salir viendo el paso me lo pidieron, que bueno Y ahora calentando caigo en el micro tu veneno Mira lo que traigo, tengo andandito llego Pues la calle es fuerte pero en el micro te pego Si quieres escucha y ya comenta luego Mira como lo hago, de mi boca salen truenos 1, 2, 3, mira a quien va al CES 2, 3, 4, bien de rimas todo el rato 3, 4, 5, quiero a todos dando brincos 4, 5, 6, agarrar así que tenéis 5, 6, 7, escúchalo, corre y vete 6, 7, 8, venga nena, hazte un pitocho 7, 8, 9, yo no salgo porque llueve 8, 9, 10, yo nunca caí en tu red Vente para acá otra vez, que se luzca tu interés Se ve que vas al revés, que tienes que volver Porque nada yo hice bien, joder no siento my friend Con un boli y un papel, yo contra el mundo y tú ven Fluyo con mi peñita, a pocos me dicen quita Este rima se habilita, tú ya no sabes muñeca Que yo llevo esto dentro desde que eras pequeñita Me hice con la mejor rima, ya tengo quien la critica Me cago en la moda del rap y los modernos Antes lo machacaban y ahora dicen yo lo siento Pero esto no es para un tiempo, es más un sentimiento Que te va a coger por dentro y te hará sentir perfecto Te hará sentir realizado cuando lleves unos años No si pasas dos conciertos, digas que lo has superado Me he criado con Public, tú con Gucci Novato La verdad que si te quedas, te queda bastante rato Hip Hop no es solo música, es un estilo de vida Uno solo lo vive y yo te lo explico en rimas Yo que ya lo hace cualquiera, vienen fardas con mentiras Venga cuéntamelo ya, luego coges y te piras Ando por la calle y veo que no te callas Escucho tus letras y solo oigo la morralla Ya te vi junto a la gente siempre hablando de mentiras Y de que tú nunca fallas, ya tú sabes que me rayas Poquito más real, te cambio de canal De las abejas peón, nunca reina del panal Eres la última al llegar, lo más feo del lugar En dos días el number one y venga ya pásalo crack Tienes mucho que aprender, tienes mucho que escuchar Tienes que oír, ver y aprender a callar Para el día de mañana coger a dos tus toyacos Y poderles enseñar de lo que sabes del rap Quiero lo que hago pasando de interesados Quiero lo que tengo con un micro, solo vengo Pasando de lo que hacen, mira chico a mi me nace Quiero lo que hago, no quiero lo que hacen Quiero lo que hago pasando de interesados Quiero lo que tengo con un micro, solo vengo Pasando de lo que hacen, mira chico a mi me nace Quiero lo que hago, no quiero lo que hacen Quiero lo que hago pasando de interesados Quiero lo que tengo con un micro, solo vengo Pasando de lo que hacen, mira chico a mi me nace Quiero lo que hago, no quiero lo que hacen ¡Gracias!